Bueno, mirá, estamos trabajando todavía como para poner todo, revisar todo, poner todo en orden y tratar de ir a hacer lo que hay que hacer, tratar de ganar o de estar adelante de Fabricio Bassi que es el que más cerca me trae en el campeonato. Tuviste un comienzo de año más que importante, ¿no? Pudiste tener, lograr un auto muy veloz y además, bueno, ganaste las primeras fechas. Sí, bueno, tuvimos la suerte de poder ganar las dos primeras fechas, después, bueno, se fue equiparando un poco el nivel de los autos y ya no fue tan fácil, cometí algunos errores yo y bueno, ahora estamos ahí con puntero todavía en el campeonato con menos diferencia pero con chances ciertas de poder salir campeón. Hay que asegurarse, hay que sumar, después de la última carrera, ¿tuviste que hacerle algo al motor? No, no, revisar simplemente lo que se hace para todas las carreras, como para tratar de que no se pare ¿Viste cómo son los fierros? O sea, hay que darle 10 vueltas alrededor del auto como para tratar de no parar yo creo que la clave es sumar todas las carreras. No hemos parado hasta ahora y bueno, eso nos hace estar en la punta del campeonato. Mario, bueno, ¿cómo viste este año, más allá de todas las consecuencias y todo lo que ya es público conocimiento, ¿cómo viste la categoría este año? Mira, la categoría estuvo buena, estuvo bien, si bien caben un poco más de autos, pero siempre se mantuvo entre 8, 9, hasta 11 autos creo que los espectáculos han sido buenos en lo que respecta a la fórmula bulnense el resto de las categorías ha estado un poco más floja, en algunos momentos no ha habido, el 4000 no corrió y le falta un poco más de autos pero en lo que es la bulnense ha estado lindo, con un buen parque, con buenos autos bien competitivo, con hoy 4 autos con posibilidad de salir campeón, así que yo creo que ha sido un buen año El tema es mantenerse, ¿no? Es decir, poder largar, tratar de clasificar lo mejor posible Sí, bueno, eso, las carreras, uno no puede programar cómo vas a salir o cómo vas a hacer o sea, tenemos un buen auto, hay otros 4 autos, 5 que andan rápido, o sea, que puede ser para cualquiera pero bueno, estamos trabajando y mentalizando, ¿no? como para hacer lo mejor posible y tratar de terminar el domingo lo más arriba posible Mario, como le dije a los otros pilotos, lo mejor de la suerte que puedan disfrutar del domingo, que es la última fecha del año y bueno, ya pensando quizás en el otro donde hay muchas expectativas de que el mismo Club Peñarol pueda llegar a cambiar y para que esto, a medida que pasa el tiempo, sumen más autos Sí, bueno, ahí el club ha venido cambiando han hecho cosas buenas y a otras se han equivocado gente que por ahí no tiene toda la experiencia y bueno, esperemos que primero que este domingo terminemos todo bien sea cual sea el resultado, que no haya ningún problema y que todos nos vengamos a casa como tiene que ser pasemos un buen domingo en familia, que la idea principal es esa y después, bueno, se verá lo que pasa el año que viene yo creo que mucho lo marca la situación económica tanto como para el club como para los pilotos y va a depender fundamentalmente de eso de qué es lo que pasa en el verano para ver cómo se arranca por allá, por abril o por mayo pero bueno, esperemos que sea lo mejor posible y que se termine de acomodar